Bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se enorgullece en Él, oiganlo pueblos, alegrense. Lo busqué y me respondió, de todos mis temores me liberó. Mírenlo y serán iluminados, mírenlo, Él los llenará. Hagan la prueba y vean su bondad, será feliz aquel que lo busca. Feliz quien busca asilo en el Señor, nada nos falta a quienes lo amamos. Lo busqué y me respondió, de todos mis temores me liberó. Mírenlo y serán iluminados, mírenlo, Él los llenará. Lo busqué y me respondió, de todos mis temores me liberó. Mírenlo y serán iluminados, mírenlo, Él es la verdad.